Es para ti esta canción Es para ti esta canción Que llegue a tu corazón Morena linda Dime lo que siento yo Lo que sentiré el amor Que tú me inspiras No es besarte siempre, siempre Cuando me miras Un beso a veces no es todo para vivir Yo siento que llevo dentro Cosas más lindas Que es el verdadero amor Que hay dentro de mí Ay, dime Si mis detalles no dicen nada Ay, dime Lo que te doy es más que palabras Mira, mis labios tímidos Mejor callar Porque palabras con el viento se van Si esto te llevo dentro Vaya donde vayas Esto lo dice quien quiere de verdad Comprende el amor Comprende el amor Comprende el amor Que te brindo yo Comprende el amor Comprende el amor Comprende el amor Que te brindo yo Y en el molino Rafael Díaz Dayana y Rosa María Lo que me gusta ¡Adiós! Compadre John Martínez Y Arbelio Prieto Que bonito es el amor Que bonito es el amor Cuando existe comprensión Y entendimiento Es mirar el mismo sol Que si alumbra o no alumbro Siempre hay respeto No digas que no te quiero Porque me ausento Y que en lo mejor del tiempo Más pasó así Comprende un poquitico Lo quiero hacer Pero así Dios me dio el modo Para vivir Dime si mis detalles No dicen nada Dime lo que te doy Es más que palabras Mira Mira mis labios Dímidos Mejor callan Porque palabras con el viento Se van Si esto te llevo dentro Vaya o te vayas Esto lo dice quien quiere de verdad Comprende el amor Comprende el amor Comprende el amor Que te brindo yo Y tanto que te quiero Comprende el amor Comprende el amor Comprende el amor Que te brindo yo Comprende el amor, comprende el amor, comprende el amor que te brindo yo No puedo Comprende el amor, comprende el amor, comprende el amor